Leticia Calderón sufre una desgarradora noticia que la deja con el corazón destrozado. Quédate con nosotros el día de hoy aquí en Famous Close Up hasta el final porque te traemos quién de su vida acaba de partir. Amigos, este año 2021 Leticia Calderón lo arrancó con el pie izquierdo. Desafortunadamente tuvo que enfrentarse a una serie de situaciones completamente desafiantes. En los primeros días de enero pues salió positivo al contagio de la afección respiratoria. A pesar de que ella intentó vivir todos los estragos de la enfermedad desde su casa tomando cada uno de los medicamentos, pues conforme a los días la enfermedad fue incrementando al punto de la que la envió a ella directamente al hospital donde tuvo que ser ingresada por varios días. De hecho en el momento que Leticia Calderón le dan de alta pues no sorprende con este mensaje a través de sus redes sociales. Dios, qué alegría estar en casa con mis hijos y mi mamá. Gracias a la vida, gracias a la familia, a mis amigos, reporteros, fanáticos por sus mensajes, oraciones y respeto. Solo falta uno para que mi felicidad sea completa. Gracias. De hecho amigos, así como lo acaban de escuchar en esa última frase del mensaje que nos emitió Leticia Calderón hace apenas dos semanas, pues esa personita especial que todavía no había superado este obstáculo tan grande que le había puesto a la vida era su padre. En el momento que Leticia Calderón sale del hospital, su padre continúa dando positivo para la afección respiratoria. De hecho ya llevaba ciertos días así y pues evidentemente era un señor que representaba pues a ese grupo que es más vulnerable a la enfermedad. Leticia Calderón estuvo muy atenta a todos los cambios en la salud de su padre, pero el día de hoy despertaría con la noticia de que desafortunadamente su padre ya no pudo seguir aferrándose a su vida y hoy dio su último respiro. Leticia Calderón también se comunicó con todos sus fanáticos para informarle todo lo que estaba sucediendo en su vida. Con el corazón destrozado les comparto que mi maestro, mi amigo ya no llegará a su casa. Decidió reunirse con sus papás y dejarnos con un gran vacío. Te vamos a extrañar papito, te vamos a extrañar. Leticia Calderón actualmente se encuentra completamente devastada y no es para menos. Esta afección respiratoria nos ha quitado a muchísimas personas queridas y pues en el momento que se presentan nuestras vidas evidentemente nos ponen los nervios de punta. Al principio cuando Leticia Calderón pues dio la noticia de que ella estaba contagiada nos informaría que varios miembros de su familia estaban también en la misma situación, pero en aquel momento no quiso revelar sus nombres. Se presumió pues que se trataba de su padre, quizás su madre. Su madre nunca dio positivo, de hecho su padre fue el único que sí junto a uno de sus hijos. De hecho uno de sus hijos todavía no termina de dar pues negativo a esta enfermedad y tiene a Leticia sumamente preocupada. Estando en el hospital les mandé a que les hicieran otra vez la prueba a mis hijos que habían salido. Luciano siempre estuvo positivo y Carlos siempre estuvo negativo, pero al hacerles la prueba los 15 días después digamos que la primera prueba ahora a los dos salieron positivos pero no tienen síntomas. Mi pregunta es ¿Se les medica? ¿Es por como resaca? ¿Qué cuidados debo tener? Quizás ellos sean asintomáticos, de hecho ella nos dice y ya pasaron los días en la enfermedad del primer positivo y lo que decidimos es que ya el niño que está sin contagiar y puede volver a ser su actividad normal. Ahora si persiste un síntoma por ejemplo fiebre o tos pues se vuelven a chequear. Amigos Leticia Calderón tiene los nervios de punta evidentemente no es para menos ninguno de nosotros quisiéramos estar afrontando pues una pérdida tan grande como es la de un padre y por supuesto a causa de una enfermedad que ni siquiera tiene cura. Los invito a cuidarse más que nunca y si tienen algunos tips para nosotros cuidarnos me encantaría que los dejen aquí en los comentarios y por supuesto acompañemos a Leticia Calderón con un corazoncito blanco en su luto. Nos vemos en la próxima.